muy buenas gente estamos aquí justo ya dentro del juego en vinagre donde estamos ahí arriba es porque dije que este me mata un montón de veces gente es que claro no tengo el modulador fónico vale porque se rompió tenemos esto los recambios pero no lo tenemos porque se rompió y no me queda ningún tónico entonces claro cualquier golpe me mata y a veces que vas avanzando y y te lo ves de frente al abrir una puerta y te matan y si echas a correr speedrun al mínimo error te matan o sea yo aquí casi media hora ya de fuera de cámara y he conseguido ya pasar llegar hasta este pasadizo vale nosotros hemos empezado abajo a la derecha ok grabamos justo abajo a la derecha y ayer al final del capítulo pues vi que me estaba matando mucho y dije pues nada voy a hacer yo esto fuera de cámara tenemos que llegar allí a la izquierda del todo creo porque si no no sé yo dónde por dónde es vale tenemos que pasar este recorrido y luego bajar y meternos por ese conductillo que hay vale de rejilla y luego ya yo creo que sería fácil lo más es que aquí seguimos teniendo enemigos aquí así que cuidadito vale vamos a ver tenemos ya los cuatro los cuatro cilindros gente conseguimos el de medusa en el capítulo anterior vale este viene para acá creo que no se meten por aquí por estos pasillos me parece a mí me parece ostias aquí me matan ahora gente por su normal vale el problema es que tengo que seguirlo joder macho me van a matar no puede avanzar tanto ostia que haces ahí tío te quieres ir ok ostia puta no me jodas que dices no me lo pudo tío iba a hacer palabrotas tío iba a hacer palabrotas gente la voy a cortar y edito tío pensaba que podía llegar ya pensaba que podía llegar pero no pensaba que podía llegar pero no es que a la mínima a la mínima estás muerto gente pero lo que no tienes como me vamos a ver voy agachado no entiendo por qué me ha oído de esa manera y ha entrado dentro conducto y todo mira dónde estábamos estamos allá arriba de todo y ahora estamos aquí abajo y es que no puedo echar a correr ti si tuviese tónicos sí pero no tengo tónicos me cae mira que dije me voy a arrepentir me voy a arrepentir me voy a arrepentir de haber malgastado tanto tónico tal justo cuando nos pasó eso de la caja de música esa trampa que nos encontramos acordé que me tomé por lo menos tres tónicos seguidos cuatro no son los que me tomé dije luego veremos a ver si nos pasa factura esto y dicho y hecho vale ahí en el centro creo que es la habitación no sé cuál de ellas creo que es la de arriba si la de arriba a la izquierda del cuadrado ahí hay una nota es una nota de gente que ha muerto vale eso lo apuntaban de pues la gente que iba allí al hotel y me encontró la nota si está buscando una ruta alternativa nada voy a hacer un corte si voy a hacer un corte y cuando pase esa zona la gente no vemos hasta ahora vale gente a ver si ahora sale antes he grabado cinco minutos más pero es que se buggeó el pavo este se me quedaba aquí a través del pasadizo y ahora se me voy a otra vez gente necesito ponerme en un sitio donde no me vea tío voy a quedar aquí es que si no me tengo que quedar aquí donde no me vea y aguantar la respiración o algo tío no puede ser vale 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 muévete 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 eso es ahora lo puedo seguir no puede ser puta respiración otra vez igual que antes gente igual que antes gente se buggea tío se buggea se buggea tío es que intento llegar hasta el final pero da la vuelta hostia y ahora y me oye a través de las paredes me detecta vale y no se mueve antes está cinco minutos aquí hasta que me ha pillado no 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 sé cómo hacerlo eh estoy ya desquiciado porque me he cambiado de zona incluso pero se me ahora se queda como buggeado ahí como buscándome y no se va ahora veréis cómo está ahí no lo sé ahí está está pasando ahora no lo veo gente no veo nada creo que está en el lado derecho ahora tenemos que conseguir que pase y seguirlo es que tengo que seguirlo antes me ha salido casi bien la falta aguantar a tomar la respiración nada tres segundos más ya lo teníamos gente es muy difícil esta parte es que se queda ahí gente está buscándome o algo no sé qué le pasa tío ahora 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 está funcionando vale el problema va a ser que no da tiempo tío tengo que estar muy pegado a él vale es que es que corriendo se da la vuelta si hubiese aquí un trocito donde poderme meter para que no me vea gente pero es que veis tío está aquí joder donde me pongo voy a poner aquí aguantándome la respiración gente vale 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 no sabía que podía hacerlo así e ostia ostia tío uff es que era muy arriesgado e era muy arriesgado hacerlo así de esa manera tío dale creo que es este si no al final derecha e izquierda ostia está muy 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 jodida esa parte qué pasa ahora tío o sea que se ha roto Madre mía, madre mía Espérate que no hemos terminado, ¿sabes? Vale, me queda una puerta aquí a la derecha Y ya le quiere ir a correr Está la puerta ahí abierta y todo Pero aquí tengo a alguien, tío Vale, se va para allá No me jodas, no te vayas para allá Que tengo que ir yo por allí Vale, es que no Tengo que pasar por delante ¡Qué bien! Hostia, espérate Aquí tienes que pegar un rodeo de tres paras de huevos Hostia, espérate que aquí hay esporas también y todo ¡Madre mía! Vale, estas no te matan La violeta sí que te mata, pero estas no Solo hay un camino, ¿eh? Vale, vale, vale Hostia, podría haber pasado, gente Y... Ahora ya no me da tipo Y como venga para acá ya la ha jodido Puedo echar a correr tranquilamente Porque tengo el conducto, ¿vale? Y por ese conducto pequeño ya sí que no entran Mierda No vengas para acá No vengas para acá, tío No vengas para acá, tío Pero muévete, gilipollas Viene hasta mil, cabrón Vale, el personaje no muere, ¿vale? Cuando llevas un rato Pues suelta las manos y respira, ¿vale? A ver, a que me mata A que me mata Esto es un survival horror ahora, gente El... 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 El saber que no has guardado ¿Dónde está? No me dejadme como me está esperando aquí, flipo, ¿eh? Míralo, está aquí el cabrón Métete por aquí, anda Aquí no entran, ¿no? Madre mía, qué tensión, tío Solo pido cambiar de zona, tío Estoy aquí en el sótano no sé más de una hora ya, tío Gente, estoy agobiadísimo Vale Tengo que echar tras él, como sea Seguirlo Ya es que rápido es, ¿no? No te pares ahora ¡No! ¡No te des la vuelta, hombre! ¿Por qué te das la vuelta, capullo? Madre mía Me va a meter aquí la vida Mierda Corre, corre, corre ¡Agacha, agacha, agáchate, por favor! ¡Qué tensión, tío! Que me ha costado mucho llegar aquí, tío Vale, hay aquí un momento que te tienes que agachar Vale, ahí no creo que pueda pillarte Es que estoy oyendo otro por aquí Y me están confundiendo los pasos A ver Vale, se va Perfecto Ahora me puede dar tiempo Anda un poquito más rápido, tío Eso es Si no, al final me va a oír No, 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 no Qué casualidad, tío Qué puta casualidad No me ha oído, eh Pero esto es de verdad Gente Putas esporas de los cojones Madre mía Aquí estaremos Toda la vida En esta zona de los cojones, tío Que estoy a Estoy a un pas Como no sea aquí ¿Vale? Que Yo digo que es por aquí ¿Vale? Porque otra salida no hay Gente La ascensora está cortada por el fuego Otra salida no tenemos ¿Vale? Estoy mirando a ver si hay algo más Pero No, no Es que no hay nada más, gente Es aquí Esta es la única forma de salir De este puñetero sitio asqueroso Del sótano No sé dónde está ahora Ahí está Bata la vuelta, campeón Eso es A veces es que va un poco más lento De lo habitual No entiendo por qué Pero por qué te paras, tío Y sepa y se da la vuelta Pero por qué se da la vuelta, tío Es tonto Lo hace Esto antes no lo hacía, gente Esto el juego antes no lo hacía O es más listo de lo normal este, tío Pero es que viene a por mí Vamos a ver En vez de seguir su ruta, tío Si estoy con la mano tapada en la boca, tío Tapando la boca Es que tenemos las esporas ahí Es que tenemos las esporas ahí Es en la putada Llegamos ya aquí 10 minutos En el mismo sitio A parte de hoy que es el final del juego, gente Ya tenemos todos los cilindros Vale, vale Creo que podemos pillarlo ahí ahora Vamos Anda más rápido, tío Rápido 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 Venga, pasa, 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 pasa Que no te oiga ahora, ¿vale? Que no te oiga ahora Eso es Tengo que seguirlo de algún modo, tío Vale, creo que hay un momento Que se queda como mirando A ver, aquí lo puedo rodear, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver Sí, 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 sí Aquí, aquí, aquí Aquí lo podemos pillar Vale Pues esto es lo que vamos a... ¡Hostia! ¡Hostia! Lo que me acabo de encontrar ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡Dios! ¡Qué gusto, tío! ¡Por favor! ¡Qué gozada! Gente Lo que estaba esperando esto, tío Vale, ¿por dónde vas a venir? Que yo me voy por el otro lado, cabrón Ahora ya si me pilla me da igual, tío No me puede matar, joder Me cago en mi vida Mira, es que aguantamos más la respiración y todo ¿Os dais cuenta? Esto tenía que pasar ¿Verdad? ¡Ah! ¡Hostia! Vale, vale Hostia, digo No puede ser que haya muerto ahora, tío No, por favor No, no sé Al final no podemos poner ni los cilindros Esto pinta... Pinta fatal, ¿eh? Madre mía ¿Qué tal han hecho? Vale No, tiene que quedar jugo, gente Tenemos la llave que podemos usar en otro lado Y si tiene que poder usar El perro, tío La perra La perrita ¿Casiopea era? No me acuerdo el nombre bien Vale Quiero decir que para llegar a la zona de la puerta Teníamos que ir por aquí por huevos O sea, que no puedo hacer la zona de la puerta de otra manera O sea, claro Objetivo actualizado Pero no guardado, gente ¡Qué bonito todo! No sé si hay un punto de control o no Vale La verdad es que no sé por dónde Será por aquí Tengo mapa de aquí No sé dónde estoy No hay mapa, vale Es que no tengo ni pute de dónde estamos, tío ¿Está todo en llamas? ¡Oh! 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 Y un tónico también ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, por Dios! ¡Gilipollas! Quería darle la ayuda a la RB, tío Pero... ¿No tienes que mantenerlo pulsado? Sí, sí Ríete, ríete de mí ¡Qué gilipollas, tío! ¡Madre mía! La que acabo de liar Por lo que me ha costado conseguirlos Por los nervios, gente Los nervios Se ha vuelto local, Isabel La ha cagado, tío, gente La ha cagado de cagar Y no puedo echar atrás, gente No puedo echar atrás No, no Me da igual No puedo echar atrás No puedo recargar la partida, gente Aparte, acabo de guardar Ahí Yo vuelvo a dar la RB, seré gilipollas Cago en todo, tío Qué putada Lo mismo me tenía que curar, ¿no? Lo mismo estaba hecho polvo No me da cuenta Oye, vamos Lo mismo, sí Madre mía Esto es el puto infierno, chaval Welcome to the hell Madre mía Madre mía Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Hostia, que hay otro aquí Bien Bien Estoy perdido Estoy perdido No me da tiempo Una trampa Madre mía Madre mía Menos mal que me he guardado Menos mal que me he guardado, gente Y menos mal Menos mal, tío Pero, tío Me ha jodido lo del tónico, gente Ahora me podría venir estupendamente ahora El tónico, tío No hay que un mapa barrio, tío Madre mía Ahora ya está hecho No hay vuelta atrás, tío No hay remedio Para la enfermedad Cuide que hay trampas, tío ¿Dónde está la trampa, tío? Aquí ¿Pero la puedes desarmar o no, tío? Lo que pasa es que no Creo que no la puedes desarmar, eh Creo que se complica demasiado en exceso esta última parte, tío Creo que se han pasado No sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí, tío Tengo que cortar para empezar el capítulo 2 y todo, tío Claro, no tenía ningún tónico Entonces, cualquier golpe Es que, ¿qué pasa? Que tú pasas por encima, ¿no? Cabrón Vale, ¿dónde se terminan las esporas aquí, tío? Vamos por la parte izquierda Aquí hay otra trampa, tío Aquí hay otra puta trampa Encima no sé dónde lleva Pues no sé dónde lleva la trampa O sea, él No lleva a ningún lado, ¿no? ¿Vas a venir hasta aquí, tío? Bueno, ya que estoy Bueno, esporas Esto ya es de partículas del fuego Humo Lo que pasa es que no sé dónde se pone a toser ¿En qué momento, quiero decir? Creo que voy bien por aquí, puede ser Fíjate con esto Ahí no hay partículas No sé dónde va a toser Aquí hay otra trampa en el suelo Cuidado, ¿eh? Madre mía Que se ha entorrado aquí, ¿eh? Esto ni Splinter Cell Ya, ya, hay otra trampa, tío Vale, viene a por mí Pues... Voy a pasar la trampa No sé si la pasa por encima Hace ruido, vale, ya está No, corre, corre, corre Dale, dale ¡Rápido, coño! ¡Vamos, tío! ¡No me jodas! Espero que no me ve bien por la espalda, tío Bueno, 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 vale, vale Pero hemos pasado la puñetera zona esa, tío ¡Joder, macho! ¿Cómo se complica esta última parte, tío? Vale, simplemente es una trampa de sonido No nos ha afectado en la salud Vale, es que yo estaba cagado A ver si me ha afectado en la salud Madre mía Encuentro las partituras restantes Escapa del hotel ¿Dónde, hostias, estoy? ¿Dónde estoy, tío? Ahí dentro, vale ¡Ah, vale! Esta zona estaba sin explora Cierto ¿Esto no puedo darle? No No, no podemos Hacer nada Habrán cuatro, ¿no? Serán las cuatro cilindros, ¿no? Y esto en la sala central Habrá que abrirla, ¿no? Sí, hay cuatro interruptores Vale, dan las dos puertas al mismo sitio Un piano Estoy un poco engeñado Porque yo no sé si he guardado el juego, ¿no? No podemos hacer nada ¿Puedo poner medallón? No puedo Usa No, no se puede Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Mira, para guardar, gente Claro que digo No creo que sea tan puñetero el juego Que te pongan en una zona así, tío Y... Que pases en una zona así tan... Tan joditera, ¿no? Odisea y las sirenas ¿Veis? Ahí son las verdaderas sirenas, ¿veis? Las aladas La criatura del Providence ¿Quién está caminando? Odisea y las sirenas I fear that it is impossible That it cannot be done At least not in time I sit here Sit at these keys Day after day Night after night Trying to compose Some form of counterpoint Some form of countersong To the honeyed lament Of that creature And for what? Am I foolish to hope That this might work That I can stop my father One misstep One false note On my part Would be catastrophic What such a mistake Might unlock Could be far worse Than the siren's Enchantments But what choice Do I have I cannot turn my back On others Or allow him to succeed Without some form of counter All of us And many more La contramedida Vamos a ir en Quantum Break We'll be lost We'll be lost We'll be lost Se ha rayado el cilindro We'll be lost Corta, corta We'll be lost We'll be lost We'll be lost We'll be lost Vale, ya puedo hacer Todo el ruido que quiera Debo echarse quieto Cuando el padre no esté tocando ¿Pasa por mí? ¿Cuál es? Ah, es la de la calavera No la tengo Vale, no tenemos la de la calavera Por ahí podremos conectar ¿Veis? Podremos dar toda la vuelta Por la parte de abajo Y desbloquear esa puerta Que lleva a la parte central Del hall ¿Dónde está el teléfono? Vale, pues aquí tenemos que hacer algo Tendré que hacer algo Con los interruptores, ¿no? ¿Qué ha sido eso, tío? Me acaba de caer una mierda de esas en la... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Cuidado que nos pilla... Este no es... Vale, hay que... A ver el que hacer... ¡Hostia mierda, tío! Me voy a morir, ¿eh? Creo que voy a repetir Sí, porque estamos ya... Jodidos Estamos a un toque de morir Estamos a un toque de morir Este tampoco es ¿Cuál es, tío? Ya, ya lo sé, tío Estoy muriéndome aquí Vale, pero es que no entiendo nada Vamos a ver Supone que va en un orden O tengo... No Tendré que activar uno Y luego irme al centro ¿O qué? ¿Cómo va? Claro, por eso están bloqueados, ¿verdad? Sí, eso funcionaba de esa manera, gente Funcionaba de aquella manera, sí A ver, es... ¿Dónde estoy, coño? Habrá que venir al centro o algo O a la máquina o algo Vale, activo uno Y luego, ¿qué hago? Vale, está allí Vale, ahora la siguiente Sí Sí, esa sí Vale Esa sí, esa sí Ahí está No lo ve Vamos a correr, coño ¿En serio? ¿Cómo me ha pillado ahí la mierda de esa, tío? Es que no quiero mover ni la cámara, tío Está engañadísimo, tío Vale, ya sabemos cómo funciona Podría guardar haciéndolo a la mitad A partes, tío ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Te toca ahí? No me jodas, hombre Por Dios No lo puedo creer, hombre Pues estoy a un golpe Vamos a hacerlo por partes Está aquí, tío Tengo que llegar allá, ¿eh? Está complicado ¿Qué haces? ¿Por qué se ha quitado la mano de la boca? No sé ¿Por qué se ha quitado la mano de la boca, tío? ¿Se la quitó? No flipes No flipes Dios Se quitó la mano de la boca, gente Vale, solo tengo que darle a interruptor, ¿eh? Qué tensión, por favor ¿Y ahora qué, tío? Vale Vale ¿Y qué pongo este, no? Me da ahí un suyo, ¿no? Bien Vale, ¿qué hemos hecho? Yo voy a guardar Objetivo actualizado Yo guardo Ven hasta aquí Te estoy esperando junto a la guerra en armonio Vale ¿Y dónde está eso? ¿Habrá muerto este? ¿Me habrá dejado la llave o algo o qué? Claro Me tiene que haber dejado la llave No pasa Aquí hay una nota Está en el diario de Elizabeth 4 25 de octubre de 1897 Pensaba que ver a esa criatura con mis propios ojos No me había afectado Pero ahora temo estar siguiendo el mismo camino que mi madre Su canción le arrebató la cordura Y yo siento que estoy perdiendo el control sobre mis pensamientos Y que pronto no seré dueña ni de mi propia mente La esperanza de tener esta terrible maldición Recae ahora sobre mi amado Thomas Ojalá él sea capaz de crear lo que le he pedido ¿Dónde está? Este No Este La calavera real, loco Vale Voy a guardar otra vez Porque lo tengo todo hecho Vamos a seguir jugando Bueno, llevo 3 minutos más aparte, creo Que es el principio del capítulo Porque esto está editado Quedará editado Mejor dicho Vale Las horas La puta es que estamos a un toque de morir, tío El proyector Ah, ves que esta zona, claro, no la No la habíamos visto Vale, si vamos toda la vuelta al pasillo Llegaremos donde A la parte central Esto es lo mismo de antes, ¿no? Es lo de los cilindros, gente No sé si habrá algo extra ¿Eso es un tónico, tío? ¿Eso es un puto tónico? Hostia, pedrín Ahora sí que me lo veo Ahora sí, gente Ahora sí, tío ¿Cuántas llevo, tío? 14 de 20 Nah, no vamos a conseguir las todas Ni de coña Pero bueno ¿Este pavo? Hacemos que aquí hay una nota Página de cuaderno de Isaac 22 de octubre del 97 Todo está preparado para el ensayo de esta noche Los cilindros y el gran arbono están listos para el experimento He ordenado a todo el personal que se reúna en el gran salón Concentrar tal cantidad de sujetos de prueba no es cosa fácil Si todo va bien, la melodía de los cilindros producirá el efecto deseado sobre el personal Y mi hermano Abraham Me ha asegurado de que mi hija Elizabeth vendrá Y cantará la canción tal y como hizo su madre antes que ella A ver, por aquí ¿Dónde está ese? Bueno, a ver ¿Voy por arriba? Sí No, por aquí Por donde ha entrado, eh Mejor Y ahora es Izquierda Vale Se supone que aquí habrá un conducto que podamos ahora abrir Ahí dentro ¿Dónde está, tío? Me estoy perdiendo A ver, ¿dónde estoy? Ah, ahí Vale No, aquí hay una puerta que se puede desbloquear Y luego hay un conducto En la parte de abajo, ¿ves? Que conectará también Bueno, vamos a desbloquear esto Ya está desbloqueado por fin Hostia, la sala de guardar Ah, la sala de guardar es la de antes Pero aquí hay otra Aquí al lado A ver, voy a desbloquear esto también Vale, listo ¿Dónde lleva, tío? Hostia puta ¿Esto qué es? Vale, pero me lleva a la sala de guardar también Vale, a ver A la derecha Vamos a explorarlo todo, ¿no? No veo nada ahora mismo Pero Mira, aquí hay una muñequita ¿Este no puede desbloquearla? No Está como abierta, ¿no? Tengo que si voy para abajo No Al revés Vamos a explorar todo esto Porque a lo mejor hay muñequitas de esas, tío Se ve súper oscuro ahora Vale, este lleva justo al hall A la entrada principal de todo Pero yo quería ir a la sala de guardar Mejor Si, esto lleva Pues a la entrada principal Y lo de guardar aquí No puedo acceder bien por aquí Así que vamos a dar la vuelta Yo lo que quiero es guardar Pues No sé si Seguir grabando, gente ¿Qué hacemos? Pues que tiene pinta esto De ser el final del juego A ver Sí Derecha y quiera Está ahí Y aquí al fondo No sé si habrá algo A ver No hay nada, ¿no? Nada Lo digo por cortar el El capítulo Nada, sigo y Luego si veo que se alarga mucho Pues ya lo dividiré en dos Ya está Vale, esto era la parte del grifo Pues voy a dar la vuelta Porque si no me va a tocar Uf Sí Vamos a quedar la vuelta Aquí guardamos y punto Sí, porque si no Tenemos que dar un rodeo De que flipas ¿Era por este? Sí Vale Tenemos los cilindros Pero tenemos también La llave de la calavera Y creo que podría usar también La llave del águila En algún sitio más A ver, espérate Vale La calavera está en la capilla Eso ya lo veo Aquí está todo usado Aquí también Aquí Aquí, gente Hostia Aquí hay una habitación Con otra habitación dentro Puede ser una habitación de matrimonio Con un Con un asero Y creo que ahí se oía Una caja de música, gente Está en el primer piso No está muy lejos Sinceramente No, no No está lejos Podría ir a por ella Vale Aquí lo que voy a hacer ahora Yo creo que voy a hacer un corte Por si acaso Aquí ya está Total Como tengo que editarlo Y a lo mejor Dejo el capítulo aquí No lo sé Según lo que tarde en hacer el resto Vale, ok Pues Es que Tengo que explorar esa parte No quiero dejármela, ¿vale? Venga Nos vemos ahora